Quería volar, yo toda mi vida quería volar sin tener mucha fe en esa decencia, ya no sé nada. Tenía 18 años, entonces me llamaron, pero tenía que ir voluntariamente a los pafe. Mi nombre es Laureano Clavero, soy coautor del libro El diario de Peter Brill junto a Pera Cardona y también director del mediometraje documental con el mismo título. Peter Brill fue el único piloto que contó a cámara y dejó sus memorias. Fue uno de los pilotos que fue entrenado para bombardear New York durante 1943. Fue sobreviviente de ese proyecto y el libro, y tanto el libro como el mediometraje son un documento y un testimonio único de un episodio único, digamos, de la lupa. Desde su infancia, su paso por la guerra, hasta su sustancia como prisionero de los rusos en un gulag. Hola, soy Pera Cardona, coautor del libro Las memorias de Peter Brill. Peter Brill pilotó durante la guerra un Messermich 109 como este que tengo en las manos y una de las anécdotas que recoge en sus memorias le sucedió en el frente del este, cuando tuvo que partir a una misión junto a otros nueve compañeros. Nada más despegar con él, Messermich se dio cuenta que el tren de aterrizaje no se replegaba y tuvo que llamar a la base para regresar, para que comprobaran por qué el tren de aterrizaje no se había replegado. Él tuvo bastante suerte aquel día porque sus otros nueve compañeros fallecieron, pero debido a este percance que tuvo, él pudo salvarse. Los esperamos a todos en la presentación del libro, que será en la aeroteca el día 17 de diciembre a las 7 de la tarde. Gracias por ver el video.